Será que todo aquello ya está muerto, hoy que hago siento mi padezo, por ese amor en mi vida. No ves que te acuparon en tu hueso, en la corriente de tu cuerpo, ya se siente libre en tu familia. ¿Quién soy yo? Y tú no ves de ti, no así me gusta, me gusta, quizás más nunca yo me vuelve a enamorar. Eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida. No ves que te acuparon en tu hueso, en la corriente de tu cuerpo, ya se siente libre en tu cuerpo. No ves que te acuparon en tu hueso, en la corriente de tu cuerpo, ya se siente libre en tu cuerpo. Por fin, vano no, 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 vano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!